Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtengan misericordia. Ese texto lo ha dado el Señor, y cuando dice, después de la primera ventura salen, dicen, bienaventuranzas, felices, o sea, nos sentimos dichosos de que nos estén llamando, porque necesita almas que tengan hambre y sed de justicia. Así que es palabra de Dios, ¿cierto? Felices, vamos a ver cuál se apropiende ella, y díganle ese amén, como debe ser, porque la palabra de Dios tiene, nos penetra. Ya está el padre aquí, bendito sea Dios. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor, porque a Dios le oiga a que el Señor, y se vaya, bendito, de lo que el Señor quiere darle. Tenemos el regalo ahora de... ¿Ya, Pablo? ¿Está ok usted? Sí, estamos esperando algún material. Ah, ok. Lo que le quería decir... Ah, no, sí, ya está. Estoy esperando a ver. Estoy esperando... Ah, ok. No ha hecho, pero hermano. Que le compartí esa palabra, y le damos gracias a Dios, ¿por qué? Como Él permite que podamos experimentar su amor. Cuando tú tienes la gracia de poder estar aquí, porque el Señor te lo permite, experimentamos el amor de Jesús. y a eso nos llama Dios ¿cómo sabes tú cuando estás orando con el corazón? ¿cómo sabes eso? Él lo sabe y se manifiesta cuando estoy en paz cuando puedo orar a nuestro orden porque Él camina con nosotros Él camina con nosotros en las dificultades en las preocupaciones en las alegrías en todo Jesús y en una oración, en un diálogo con Jesús bueno, le damos gracias a Dios por todo lo que hemos experimentado y vivido hasta hoy tenemos la gracia y la bendición de tener al Padre Omar aquí de los siervos de María le damos gracias a Dios por este regalo y vamos a estender a ejercer a nuestro sacerdoso para orar por este sacerdote santo para que siga siendo más santo vamos a invitar al Padre para que se acerque acá bueno Padre lo queremos invitar para poder estender nuestra mano y también hacer una oración por tu vez así que vamos a ponernos de pie lo que pueda y vamos a estender nuestra mano para orar por nuestro sacerdote te pedimos al Espíritu Santo que venga en esta hora puede siempre estar pero vamos a clamar al Espíritu Santo para que podamos orar por este santo sacerdote bendito sea Dios Señor te pedimos que vengas en esta hora abre tus camiones hermano y ayuda a mi oración porque todos tenemos un sacerdote Señor Señor nos ha dado esa gracia también te alabamos Señor por la vida del Padre Omar te bendecimos Señor por su interior te bendecimos por su sí Señor te bendecimos por este santo sacerdote Señor darle la gracia en el que siga caminando en santidad necesitamos Señor sacerdotes santos factores que nos tienen Señor por la verdad de la fe ven tú María Santísima ven por este siervo de María hazlo pequeñito Señor para que podamos ver la grandeza de mi gloria porque tú eres un Dios que se manifieste Espíritu Santo Tócalo Espíritu de Dios y hazme sentir la fuerza de tu amor Señor y llévanlo Espíritu Santo y llévanlo Espíritu de Dios y haz crecer en ti la fuerza de tu amor me diga en amor el Espíritu de Dios le presentamos Señor todo lo que él va a realizar en esta hora para que sea de tu Señor bendiciendo todos los computadores porque lo que él quiere presentar Señor para que te manifiestes danos oídos de decirlo Señor abren nuestro entendimiento porque sabemos que lo que viene el sacerdote es manifestado por tu palabra Señor gracias Señor por la vida del Padre Humán gracias por su ministerio bendito el Espíritu Santo le damos gracias Señor por sus manos porque sabemos Señor que sus manos son consagradas para poder darnos la Santa Eucaristía Señor bendicelo manifiesta Señor tu gloria y bendice Señor toda esta comunidad para que todo lo escuchado para que todo lo hablado Señor sea manifestado bajo la ayuda de María Santísima que María Santísima Padre lo bendiga lo ayude en su caminar amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo